A las 8 y 37 recibimos ahora en ampliación de noticias al congresista Jaime Quito de la bancada de Perú Libre y lo hemos invitado en su calidad de presidente de la Comisión de Producción, que como sabemos es la comisión que ve los temas relativos a la pesca en nuestro país. Señor Quito, buenos días, gracias por estar con nosotros en ampliación de noticias de RPP. Muy buenos días, tengo que decir. Buenos días. Bueno, queremos que nos diga qué es lo que se está haciendo en la comisión parlamentaria que usted preside, puesto que lo que hay en curso es un debate sobre cambios en la Ley General de Pesca. ¿Qué es lo que le parece a usted que debe ser cambiado, por favor? Bueno, ante todo agradecer por estas preguntas. Gracias a usted, señor Quito, porque el tema de la pesca nos interesa a todos en el Perú, como usted sabe, y queremos saber de la boca del presidente de la comisión encargada qué es lo que se debe cambiar y qué es lo que se está debatiendo en estos momentos. Mire, la actual ley que tenemos proviene de hace 30 años, en 1992 y en el 2001 recién se reglamenta, en el cual la ley no se está permitiendo o no se ha garantizado un cuidado de nuestra riqueza ideológica, en el cual estamos planteando puntos trascendentales en esta nueva ley de pesca para poder garantizar la reproducción de este recurso tan importante como es la anchoveta y otros recursos ideológicos, para lo cual estamos planteando el respeto irrestricto de las 5 millas marítimas para la pesca artesanal, dentro de los cuales también estamos señalando un ordenamiento dentro de lo que significa la pesca artesanal, menor escala, gran escala, y por otro lado también estamos señalando que debería darse una periodicidad en cuanto a las concepciones de los permisos para la pesca, anteriormente o se estaba acostumbrando a que esto sea de forma ilimitada, nosotros estamos planteándole un límite en lo que significan los permisos de pesca, aparte de ello estamos planteando que dentro de las 5 millas no podría darse una pesca de arrastre que afecta toda la fauna que tenemos en esta zona dentro de las 5 millas, y también de alguna forma prohibir hasta un determinado porcentaje la pesca de la anchoveta juvenil, y por otro lado también, por ejemplo, las multas que se han venido exonerando hace meses casi en un 95%, el cual mejor no se den multas, ponerle también un límite de que no debe ser más allá del 40%, entonces estos son más o menos los principales puntos, más allá de los que estamos, otros temas puntuales que también se están trabajando, porque quiero señalar que esto ha sido más de seis meses que venimos realizando mesas de trabajo, concretamente ocho mesas de trabajo que se han realizado, una mesa técnica, también cinco audiencias públicas y opiniones escritas de los diversos sectores involucrados en esta materia. Congresista Quito, suena bastante lógico estos cambios, estas propuestas, toda vez que son los pescadores artesanales los que están denunciando una sobreexplotación en estas 5 millas marinas en donde ellos quieren operar de manera exclusiva, pero para poder entender, cuéntenos hasta el momento, ¿qué es lo que está sucediendo en el mar peruano? Mire, tenemos este grave problema de lo que usted, de los que es de los mismos pescadores artesanales, es más, son ellos los que nos han movido a poder plantear este proyecto, es una, a veces es una pesca irracional dentro de las 5 millas, y se sabe por estudios del Marpe y diversos estudiosos que dentro de las 5 millas están los desobres y desarrollos de la anchoveta que es el inicio de la cadena alimenticia de todo el recurso hidrobiológico que tenemos en nuestro mar, y poder garantizar para las futuras generaciones es fundamental. De ninguna manera estamos pretendiendo que las 5 millas sean para pozos petroleros como se ha querido testigosar, y de ninguna forma estamos pretendiendo que esto deje sin trabajo a miles de trabajadores, digo, claro, de trabajadores de la pesca artesanal, muy por el contrario, es garantizar este producto en las futuras generaciones, y para todas las pescas, fundamentalmente consideramos que la pesca artesanal o la pesca debe ser también para el consumo humano, directo, que necesita enfrentar este problema que tenemos que es de la crisis alimentaria. No creo que esos elementos también son fundamentales que se han ido tomando en cuenta en este proyecto de ley. Pero congresista, a ver, usted nos explica esta situación, estos factores que constituyen pesca irresponsable en estas 5 millas marítimas que cuentan con una riqueza muy importante, pero ¿qué tipo de control se hace para evitar estas malas prácticas o esta pesca irresponsable en las 5 millas? Mire, lo que pasa es que en la ley anterior va señalando algunos mecanismos, pero hay reglamentos que no se dan por la ambivalencia o lo ambiguo que es la ley actual, los reglamentos de igual manera también son totalmente ambiguos, y que no se hace un control adecuado de las diversas pescas, sobre todo de la pesca que tenemos de arrastre dentro de las 5 millas que se viene realizando, y que eso ha ido demostrando que va generando un gravísimo problema al mismo ecosistema que tenemos en nuestro mar. Creo que ello es importante que se vaya también sancionando, de ahí que estamos planteando que las sanciones no sean una cuestión subjetiva, sino una cuestión objetiva. Si se prometió alguna falta, sea administrativa o de cualquier otro carácter, sea sancionable, y no que estemos buscando que la cuestión subjetiva también se tuvo que dar. Creo que esos aspectos dentro del tema de lo que se llama la diversidad ecosistémica que se tiene en el mar, se tienen que ir sancionando, y eso es lo que estamos planteando en este proyecto de ley. De acuerdo. Ahora, tenemos entendido que el lunes de esta semana, el 4 de julio, pese a que ha sido una semana difícil, con muchas polémicas, ustedes han logrado, en la comisión que usted preside, a aprobar una cuestión previa que abre en el camino a la elaboración de una nueva ley. ¿Diría usted que hay un consenso sobre los objetivos y los términos de esa ley, que tengo entendida, ha sido nutrida también por instituciones especializadas, como incluso el Instituto del Mar del Perú y otras organizaciones? Quisiéramos saber si estamos camino, en este campo por lo menos de nuestra legislación, a un consenso basado en el distingo que usted ha hecho. Cinco primeras millas para los pescadores artesanales que protegen que se reproduzcan las especies, y de la quinta milla hasta la doscientas reservada a las grandes industrias pesqueras. Nos contesta si vamos camino a un consenso por una nueva ley, después de una breve pausa, por favor, señor Quito. Estamos conversando con el congresista Jaime Quito, presidente de la Comisión de Producción, que se ha abocado a la elaboración de una nueva ley general de pesca que reemplace a la que es vigente desde el año 92. Señor Quito, le habíamos preguntado si el debate en el seno de la comisión que usted preside está orientado hacia un consenso, tengo entendido que se ha aprobado el lunes 4, una semana difícil, pero en este campo parece que ha habido consenso de una cuestión previa que usted mismo presentó. Bueno, explíquenos cuál es el alcance de esa cuestión previa y cómo se orienta la elaboración de esta nueva ley. ¿Aló? ¿Señor Quito? ¿Aló? Estamos buscando... ¿Aló? ¿Señor Quito nos escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando, sí, perfectamente. Sí. Sí, a nosotros nos gustaría que se pueda aprobar de forma consensual, pero sin duda siempre existen también opiniones de los congresistas y creo que es respetable. La cuestión previa fue presentada por el congresista Geli, el cual también se decidió por mayoría. Continúa recibiendo mayores observaciones, el cual hemos estado revisándolas y continuamos haciendo una revisión respecto a las observaciones que nos han hecho llegar distintos congresistas y consideramos que este lunes podamos llegar a ese consenso o si no, acuerdo mayoritario para poder dotarnos de una nueva ley que realmente permita que la pesquería artesanal en el país sea respetada y podamos garantizar un consumo interno de este recurso tan importante que es para nuestro país y sobre todo garantizar para las futuras generaciones la reproducción de las mismas. Ese es el objetivo fundamental que tiene esta ley y vamos a continuar evidentemente trabajando con los demás congresistas llegando a los consensos. Es evidente que hay algunas propuestas que se pueden y se deben tomar en cuenta, pero hay otras que no debido a los estudios que también existen y los planteamientos que también tienen los pescadores artesanales en el litoral de nuestro país. Congresista Quito, si usted me permite, quería aprovechar la oportunidad para tocar también algunos temas propios de la coyuntura. En primer lugar, usted, ¿qué opina respecto a este pronunciamiento que ha habido de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentando las expresiones del Premier Aníbal Torres sobre la labor de las Fuerzas Armadas justamente y también de la Policía Nacional? Ayer tuvo expresiones no muy afortunadas, diría, por no decir otra cosa, respecto a esta labor. ¿Qué piensa usted? Mire, yo creo que a veces estamos muy susceptibles de determinados sectores. Creo que todo lo debemos de tomar en una real dimensión. Evidentemente, todas las instituciones se deben al respeto, pero creo que también hay que saber considerar que no todas las instituciones están funcionando como quiere el pueblo porque evidentemente hay una... En cuanto a la seguridad ciudadana en nuestro país está bastante afectada la población y creo que más bien debemos de poner todas las barbas en remojo, como se dice, para ponernos a trabajar de forma conjunta, coordinada, adecuada, con el único propósito de poner, o mejor dicho, laboral por el bienestar de la ciudadanía. ¿Pero no considera que estas expresiones del Premier han mellado el honor de las Fuerzas Armadas y Policiales, congresista Quito? Mire, eso del honor, yo creo que a estas alturas estar con esos aspectos, yo creo que no, hay que ponerse a trabajar, y los términos son términos, en todo caso puede haber algunos términos que no son los adecuados, pero más allá de eso, más allá de rasgarse las vestiduras, yo creo que es ponernos a trabajar todo por el país. Sin duda, también este... ¿Se excedió el Premier para usted? ¿Perdón? ¿Se excedió el Premier en sus expresiones, cree usted? Bueno, yo creo que ya nos tiene, de alguna forma conocemos cuál es el discurso, en todo caso del Premier, a mí no me llama mucho la atención, pero yo creo que más allá de decir una que otra palabra o rasgaste las vestiduras, hay que ponernos a cumplir nuestras funciones en las diversas esferas del Estado y las instituciones públicas que estamos para servir al pueblo. Muchas gracias, señor Jaime Quito, recuerdo que usted es un congresista perolibre, presidente de la Comisión de Producción, y se ha comprometido a que a la brevedad posible dispongamos de una nueva ley de pesca que proteja a la vez los intereses de los pescadores artesanales en las cinco primeras millas de nuestro mar y los de la industria pesquera tan importante para las exportaciones que el Perú logra hacer. Muchas gracias por su presencia, que tenga buenos días y ojalá que se cumplan en los 30 días sean levantadas las observaciones que se han formulado a este proyecto de ley. Muy buenos días, señor Quito.